El presidente Nayib Bukele anunció en sus redes sociales que mañana llega al país un segundo lote con 33.600 vacunas contra el COVID-19 del sistema COVAX, para continuar vacunando al personal de primera línea. Las dosis son de la farmacéutica AstraZeneca. El mandatario también anunció que El Salvador pronto recibirá lotes más grandes que permitirá vacunar a policías, miembros de protección civil, bomberos, elementos de la Fuerza Armada y a todos los maestros del sistema público y privado. El diputado del PDC, Rudolfo Parker, puso en tela de juicio la efectividad de la vacuna de AstraZeneca. Estamos viendo lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Hay lugares donde incluso la vacuna AstraZeneca está prohibida por cuestiones de orden clínica. Por su parte, la población espera con ansias el acceso a la vacuna contra el virus. Con ansia lo esperamos para hacerlo. Sí, yo lo estoy esperando con ansia para hacerme la vacuna. Yo si estuviera ahorita mismo, yo ahorita me la pongo. Yo creo que el 100% de los habitantes de El Salvador o del mundo que no han sido vacunados están ansiando mucho la vacuna, ¿verdad? Porque así ya nos sentiríamos un poco más seguros. Se espera que el 100% del personal de primera línea de combate a la pandemia sea vacunado antes de la población en general. Mientras tanto, el pueblo salvadoreño continuará a la espera de la vacunación para poder pasar la página de la pandemia y regresar a la tan ansiada normalidad. Diego Serna, Telenoticias 21.